En reconocimiento al esfuerzo que realizan actores sociales y autoridades municipales en materia de desarrollo social, hoy el gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, encabezó la entrega de reconocimientos y recursos por más de 20 millones de pesos que se destinaron a los programas de coinversión social PDZP y 3x1 para migrantes por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Acompañado del titular de la sede Solos, Nerol Pacheco Castro, y de la presidenta del sistema DIF estatal, Adriana Hernández de Ortega, dijo que los beneficiarios con su generosidad hacen posible la defensa de buenas causas sociales en materia productiva, de desarrollo de infraestructura y en fomento y combate a la pobreza. Hoy deja también un testimonio de reconocimiento a las instituciones que dictaminan, que avalan, y que por lo tanto le dan una base muy sólida de confiabilidad a la determinación para apoyar todos estos importantísimos proyectos de coinversión social. Aseguró que la política pública y la estrategia definida por el gobierno federal con la Cruzada Nacional contra el Hambre este mes significa sus alcances, sus propósitos y en la reflexión de sus retos que esta estrategia tiene para el bien de México y Campeche. Que de manera muy clara se advierte el acentuamiento del interés de muchas organizaciones de la sociedad civil para trabajar el tema alimentario. Y bueno, creo que hay muchos ejemplos entre ustedes del esfuerzo desplegado, aprovechando estos recursos para impulsar proyectos muy hermosos. Por su parte, el delegado de la Sede Sol manifestó que la entrega es el resultado de la coordinación y vinculación de esfuerzos para realizar acciones en materia de desarrollo social, por lo que hoy inician con la aportación federal de 21 millones 505 mil pesos, donde el programa de coinversión social recibió más de 2 millones 300 mil pesos, el programa para el desarrollo de zonas prioritarias más de 17 millones, y el de 3 por 1 para migrantes, poco más de 2 millones de pesos. Para esta y más información visita www.infomedia.mx 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 www.infomedia.mx